2 minutos a la banda del partido investigan a vender el pool quedan pegados en la base al lado pican a los campantes sigan en red no puede ver el pool ni no se en camina ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ahí se las quedaes tígramos Mont slasri de abajo colp Policeco corner ningunca guarida para arriba ya quedaron sin seguido la попадadine laiada es el del lirio schenoffa Guillermo aquí tienen Antigrara con la cabeza arriba entramos a jugar lo único minuto del clásico ¡Bien! ¡Bien al centro! ¡Bien! ¡Boise! Y ya canta la sırta saca del álco corredor último minuto de este partido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!